Como Ozuna Te juro nadie va a quererte como yo lo hago Dios mío que me perdone pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Y hacerte sentir todo lo que te hacía Fue que aquel día Nunca olvidaría me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Todo lo que te hacía Fue que aquel día Nunca olvidaría me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Porque tú sabías